Si que me la tengo que mande el dinero, nos estamos esperando. Pero tu no querido saludar a Leo, ni mandarle saludos, niña. Si, ahora que yo no vivo más algo allá. Si? Si, ya yo no vivo para algo, que me mande el dinero para acá, para la capital. A que tú no vives para Jarbaco? No, que hay uno que va allá. Ah, ok. Y yo no lo quiero saludar, niña. Y cuando es que tú vas a saludar a Leo? Cuando yo voy a una novia. Eh? Cuando yo voy a una novia. No estás pensando en novia, muchacho, que tú no puedes contigo, continuar con novia. Yo también, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mira Manin, mira que comidita para chile, mira Mira Manin, mira que comidita para chile, mira Ahí tienes espagueti de esto, mira Mira Manin, mira que comidita para chile, mira Ahí tienes espagueti de esto, mira Mira Manin, mira que comidita para chile, mira Ahí tienes espagueti de esto, mira Mira Manin, mira que comidita para chile, mira Ahí tienes espagueti de esto, mira Mira Manin, mira que comidita para chile, mira Mira Manin, mira que comidita para chile, mira Ahí tienes espagueti de esto, mira Mira Manin, mira que comidita para chile, mira también mi amiga mira mani mira que que comidita para chile mira espagueti de ton mira mira que yo soy tu amiga también mi amiga mira mani mira que que comidita para chile mira espagueti de ton mira mira que yo soy tu amiga también mi amiga que m ¡Gracias!